El IBEX 35 cotiza con leves subidas y acaricia los 8.300 puntos por lo que sale así de la zona roja a la que le habían lastrado los bancos españoles. ArcelorMittal es el valor del índice que mejor valor presenta mientras que ACS es el que presenta una mayor caída. En el plano empresarial Iberbank ha presentado sus resultados y la entidad ha disminuido sus beneficios en más de un 40%. Los principales índices europeos cotizan con leves caídas por lo que mantienen la tendencia de las últimas dos jornadas. En el plano empresarial también la entidad británica HSBC ha presentado resultados y ha reducido sus ganancias a casi la mitad. Al otro lado del charco el barril Brent de referencia en Estados Unidos presenta un precio de 39,75 dólares por primera vez por debajo de los 40 dólares desde el pasado mes de abril, mientras que el barril tipo Brent de referencia en Europa lo hace por encima de los 42 dólares. Además los mercados asiáticos han cerrado prácticamente todos en caída con la mayor parte de los índices a la baja y China con leves subidas. En este sentido parece que el nuevo plan de estímulos económicos presentado por el gobierno nipón ha decepcionado al mercado japonés. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias. Gracias.